¡José! Hoy el年 ¿Vas a querme contra Yo se volviera ¿En qué tío? Dios le puso en mi camino De haber querido Y el diablo Te quita Para la raza de Zacapu, Michoacán, ¡sí, señor! Nacimos todos los locos, que suelta el alma es dormida Como te quiero yo a ti, por Dios que no quiera ¿Para qué dejarte de mí, no más tendrán que dejar de ver? Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo para Joaquín Payales y toda la familia de Coyuca, de Ciparachava y de Elías Palazzo. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.